De la mano del destacado jugador Osornino Julio Holt, Osorno Basketball ganó los dos encuentros que jugó como local ante los Leones de Quilpue y Sagrados Corazones de Viña del Mar, en el marco de la Liga Nacional de Basketball Copa Movistar 2012. Los encuentros se jugaron con buen marco de público en el gimnasio monumental María Gallardo en Pilauc en Osorno. Allí los locales, ahora dirigidos por el argentino Manuel Córdoba, han cambiado notoriamente su forma de jugar. Enfrentan los encuentros con mayor decisión, señalan los propios jugadores. Osorno Basketball ganó a los Leones de Quilpue por 83 a 76. Luego también como local, el día sábado venció a Sagrados Corazones de Viña del Mar, por amplio marcador, quedando entre los equipos de vanguardia al torneo nacional. Existe optimismo en el plantel de jugadores por mejorar aún más su lugar en la tabla de posiciones de la Liga, ya que el próximo fin de semana, Osorno Basketball recibe también de local en el María Gallardo de Pilauc a equipos de Chiloé. El viernes, a las 21 horas, Osorno Basketball enfrenta a Abba de Ancud. El sábado, a las 20 y 30 horas, los locales reciben a Castro. Producido en español por su familia. Producido en todos lados. Queda unañamir. Producido en wrong.